Yuri, un placer estar contigo. Hoy una conferencia exitosa, donde nos has dado herramientas para nuestra principal obligación que es ser felices en la vida. Bueno, me siento como siempre. Cada año estar en Expo Salud y Bienestar es un placer, es algo que me llena de alegría, me llena de emoción. Y esta es la tercera plática que doy aquí en Expo Salud y Bienestar, bajo el título de El secreto para lograr una vida feliz. Lo que buscamos en la asociación que presido es que las personas encuentren la felicidad, que fortalezcan su autoestima, para que puedan tener una salud emocional efectiva y estén alejadas de problemas emocionales. ¿Es fácil encontrar la felicidad? Yo creo que sí, es muy fácil. Es muy fácil cuando tenemos un pensamiento positivo. Cuéntanos de la fundación, qué es lo que ha hecho en este año, cómo ha sido este año 2012 para ti y para tu fundación. Este año ha sido un año difícil, pero un año de logros. Acabamos un proyecto de Indesol y en este proyecto llevamos teleaulas a una comunidad de alta marginación llamada Chichihuahua. De no tener luz, logramos tener paneles y computadoras y vamos eliminando ese rezago en el que están los niños y los jóvenes. ¿Cómo podemos contactar a Yuri del Ángel? A través de la página de la fundación o del mail www.fundacionvalorateparacrecer.org y valorateparacrecer.com Pues nos gusta verte triunfando y vamos a seguir al pendiente de todo lo que haces. Me encanta verte por acá y muchas gracias por todo el apoyo que me has dado y un saludo a Somos El Espectador. Gracias.